cómo crear un sitio web en wordpress gratis hola a todos en este vídeo te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para crear un sitio web de manera gratuita en wordpress para ello lo primero que vamos a hacer será crear una cuenta en wordpress esto es muy sencillo simplemente vas a abrir una nueva pestaña vas a entrar en google esperamos que se cargue después vamos a escribir wordpress y a veces van a aparecer algunos anuncios es muy normal simplemente desliza hacia abajo hasta encontrar wordpress.com vamos a entrar aquí en esta página y en mi caso voy a llegar a este menú el cual es el panel de control de mi sitio web esto ocurre debido a que yo ya tengo una página si no tuvieras una página o no estuvieras registrado simplemente te va a pedir que te registres con un correo electrónico una contraseña también puedes utilizar una cuenta de google y creo que una cuenta de facebook en tu caso seleccionas la que tú quieras y listo también es muy probable que te envíen un correo simplemente para verificar tu correo electrónico vas a verificar el código y ya después vas a llegar a este menú una vez que estemos en este menú lo siguiente que tenemos que aprender será seleccionar o elegir un tema para nuestro sitio web la forma sencilla de encontrar un tema es presionando aquí en donde dice apariencia y luego en la sección de temas esperamos que se carguen y aquí podemos encontrar una galería muy grande de diferentes temas puedes notar que algunos temas son gratis y otros temas te van a cobrar como en este que cuesta mil 90 pesos hay temas más baratos que son de mil pesos o de menos pero nosotros como queremos hacer un sitio web de manera gratis voy a seleccionar este botón que dice gratis para así encontrar todos los temas que son gratuitos en este caso yo tengo este tema el cual dice activo pero vamos a seleccionar otro para que mires cómo funciona el cambiar de tema digamos esta opción vamos a llegar a este menú en el cual vamos a ver información acerca de este tema que contiene o como para qué sirve después presionas este botón de activar este diseño y como lo ves dice gratis seleccionas cualquiera de estos dos métodos yo voy a seleccionar la opción de reemplazar el contenido de mi página y presionar este botón que dice activar esperamos unos segundos y listo como lo ves ahora dice gracias por elegir y el nombre de este tema voy a presionar en editar sitio o simplemente lo cierro vamos a cerrar esto vamos a regresar a apariencia y como lo ves ahora va a parecer que en otros tenemos este tema activo no voy a regresar y ahora lo siguiente que tenemos que ver será cómo crear un sitio web para crear una página dentro de wordpress lo que tienes que hacer es presionar aquí en donde dice páginas y luego presionar este botón que dice añadir nueva página y aquí se va a abrir este menú en el cual vas a poder elegir una plantilla para tu página aquí aparece un menú en el cual vas a encontrar diferentes plantillas según lo que estás buscando hacer si quieres crear una galería de tus fotos o vídeos presionas aquí en galería y vas a encontrar plantillas que son hechas específicamente para personas que quieren mostrar fotos o vídeos si quieres seleccionar un servicio seleccionas estas plantillas como para un restaurante servicios con recomendación servicios con casos de éxito entre otras cosas tenemos la opción de contacto si quieres crear un sitio web el cual tiene un formulario para que las personas puedan dejar su contacto pero por ahora vamos a presionar aquí en inicio y vamos a seleccionar digamos esta opción o mejor este menú vamos a esperar un segundo y listo como lo ves así de fácil es como has agregado una plantilla a wordpress ahora lo que sigue es simplemente editar la plantilla con nuestros propios textos y nuestro propio contenido en este caso dice esto pero recuerda que todo en esta plantilla se puede modificar este parece como encabezado así que vamos a eliminarlo y escribir algo nosotros ya escribimos algo y yo lo que te quiero mostrar aquí es de que puedes ajustar esto a tu gusto también los botones aquí puedes cambiar lo que dice en este botón como más información ahora pongamos contacto también puedes agregar un título a esta imagen y como lo ves todos los aspectos en esta plantilla son modificables si tú quisieras agregar un bloque de texto o una imagen presionas acá arriba en el menú de bloques y aquí vas a encontrar todo lo que puedes insertar o agregar a tu sitio web tenemos desde párrafos encabezados vamos a agregar una cita deslizamos ya sólo escribes lo que tú quieras mencionas a alguien vamos a agregar otro bloque como lo puede ser un bloque con vídeo con una imagen o un archivo tenemos la opción de html personalizado sistema de navegación logo del sitio tenemos botones para redes sociales entre muchas otras cosas más pero para este ejemplo lo que vamos a hacer será agregar una imagen voy a seleccionar aquí imagen luego en elegir imagen desde biblioteca de medios vamos a buscar alguna imagen directamente aquí en el buscador vamos a seleccionar esta foto copiar a la biblioteca de medios esperamos que se cargue presionamos en insertar y listo como lo ves ahora hemos agregado esta imagen a nuestro sitio web en wordpress si tú quieres modificar algún bloque lo que tienes que hacer es voy a cerrar esto vas a presionar en el bloque si lo pongamos en esta imagen luego presionas este icono que tiene un engrane que dice ajustes y en la sección del bloque vas a encontrar diferentes cosas que puedes modificar como lo puede ser el texto alternativo el tamaño de la imagen vamos a dejarlo en medio como la ves ya se redujo tenemos el ancho y la altura de la imagen el borde, el radio y otras cosas como el anclaje html pero por ahora vamos a cerrar esto vamos a hacer algo como cambiar aquí el título puedes ver que en la sección del bloque las opciones han cambiado debido a que este bloque es de encabezado mientras que este bloque es de imagen este bloque es de columna entonces tiene estas opciones y mi punto es de que aquí de este lado vas a agregar bloques y secciones a tu sitio web pero del lado derecho vas a poder modificarlos y ajustarlos a tu gusto una vez que hayas terminado de ajustar tu sitio web vas a presionar en programado programar y esperamos a que el sitio web se suba ahora que dice página publicada vas a cerrar esto y listo ahora puedes presionar este botón de ver esperamos que se cargue y vamos a ver como se mira nuestro sitio web en este caso la imagen se ve pixeleada debido a que la pusimos muy grande pero más tarde podemos modificarla o no importa y como lo ves es así de fácil como puedes crear un sitio web de manera gratuita en Wordpress obviamente tu lo vas a hacer más bonito y más elaborado dependiendo de lo que te quieras hacer pero yo solo te estoy mostrando los menús y como llegar a esta sección espero que te haya servido de algo este tutorial ahora entiendes como crear nuevas páginas como puedes cambiar el tema y la apariencia de cada una de las páginas como puedes utilizar plantillas y además como puedes crearlo todo de manera gratuita y bien esto fue todo por este video deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios ¡Gracias!